Hola, bienvenidos a Android 5x1, yo soy Itegafas. ¿Alguno de vosotros sabría decirme que se celebra el 11 de noviembre? Quizás alguno lo haya adivinado. Para el que no, ya os digo que el 11 de noviembre en China se celebra el día del soltero y también, que más o menos tiende a ser lo mismo, el día de la compra feliz. Pues bueno, en Ebay no son ajenos a esto, supongo que todos conoceréis el portal de compras Ebay. Han querido hacer un interesante guiño al mercado asiático con unas impresionantes ofertas que podrás disfrutar entre el 11 y el 14 de noviembre. Muy importante que estés atento, con descuentos que alcanzan en algunos casos el 60% y que por supuesto también se incluye tecnología asiática. Recordaros que la garantía de Ebay incluye un reembolso si no recibes el producto y has pagado vía Paypal, entre otras muchísimas ventajas. Además, desde su aplicación móvil también podréis hacer compras y gestionar pedidos muy cómodamente. Así que como ejemplo de este día de la compra feliz, Ebay nos ha proporcionado estos auriculares Excel Band. Son unos auriculares Bluetooth que muchísimos me estabais pidiendo en comentarios. Me decíais, oye Geek, yo me quiero comprar unos auriculares Bluetooth, pero el problema que encuentro es que suelen ser un poquito caros y realmente no sé si vale la pena hacer una inversión de, no sé, 100€. Bueno, pues hoy os traigo esta apuesta por un precio del 11 al 14 de noviembre muy importante, reducido, muy económicos y con unas características, alguna de ellas, bastante interesantes. Estos auriculares están construidos enteramente en plástico. No es el mejor plástico, pero por precio y conjunto general, la verdad es que no desentona. Ya veréis. Tenemos varias partes móviles y retráctiles. Esto ayudará si tienes que adaptarlo a tu cabeza. A mí, ya os aseguro, me ha sido de bastante utilidad. En la parte izquierda no tenemos elemento alguno que llame nuestra atención. Y es que es en la parte derecha donde tendremos, por ejemplo, la botonera para las funciones de reproducción del audio que necesitamos. Así no deberemos o no tendremos que sacar el smartphone. No es muy estético, pero sí que es bastante funcional. También el botón para el encendido y el apagado que encontramos en esta pestañita de aquí. También tendremos un LED para indicarnos si está conectado o no, así como una conexión mini USB, algo que ya no se ve en prácticamente ningún producto. Gracias a esta conexión podremos cargar su batería de 300 mAh en un par de horas más o menos. Y durar, dura. Ya os digo que entre 3 o 4 días podéis utilizarlo sin necesidad de ponerlos a cargar. En cuanto a lo cómodo de usarlo, pues tenía miedo por si me resultaba incómodo el material y pese a que los he probado mejores, también esos auriculares eran muchísimo más caros que estos. Y cuando digo mucho, es mucho más. Utiliza Bluetooth 3.0, se había agradecido una versión más actual que economizase la batería. Pero bueno, la verdad es que no he tenido muchos problemas al respecto y es suficiente para parear rápido y que no haya cortes de conexión. Aunque si lo preferís, además de la conexión mini USB para la carga, también tenemos otra más típica. Un mini jack de 3.5 milímetros y nos incluyen, atención, en la caja 1 doble. Ya sabéis, para poderlo conectar a la fuente de audio y a estos auriculares y utilizarlos de forma alámbrica. Y además así conseguiremos ahorrar batería cuando, por ejemplo, uséis su función radio FM que sintoniza y escucha correctamente. ¡Perfecto, Geek! Pero ¿cómo se escuchan? Porque son unos auriculares, y esto quieras o no, es quizás lo más importante. Pues teniendo en cuenta el precio, que es bastante, bastante ajustado, es un sonido bastante correcto. Pero yo voy a ser sincero, yo esperaba que esto se escuchase fatal, que por el precio que tenía esto se escuchase muy, muy mal. Y la verdad, no voy a decir que es el mejor sonido del mundo porque os estaría mintiendo, pero tiene un sonido bastante, bastante correcto. En los agudos quizás desentona un poquito, pero en los graves la verdad es que se escucha bastante, bastante bien. Y ya os digo que por el precio que tiene, me la voy a jugar, creo que no vas a encontrar unos auriculares en relación calidad-precio más ajustados. Así que llegamos a la conclusión de que en relación calidad-precio es un dispositivo bastante bueno. Precio, 10 euros con 59, pero ojo, gracias a esta promoción, gracias al 11.11 hasta el 14 de noviembre vais a poderlo encontrar a este precio. Si lo compras más tarde probablemente suba un poquito el precio de este producto. Así que no te lo puedes perder, os dejo el enlace de compra en la descripción del 11 de noviembre. Al 14 de noviembre podrás comprar estos auriculares inalámbricos Bluetooth Excel Band por 10 euros con 59. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo y quieres ver más accesorios en Android 5x1, que le des al like, que me dejes tu opinión en los comentarios. Muy importante, visitad el enlace que os dejo tanto a este producto como a un enlace en el que vais a poder encontrar todas las ofertas de este día de la compra feliz. Día del soltero, día 11.11 en el portal de venta de tecnología y de todo tipo de productos eBay. Os lo dejo todo en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy Guitagafas y prometo hacerlo.